Canal CNC, Canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. Los padres de dos menores de 15 y 13 años que fueron asesinados con arma cortopostante en hecho ocurrido en la vereda Camperucho, zona rural de Valledupar, piden a las autoridades que se haga justicia. Yo estaba durmiendo horas de la madrugada con mis tres hijos, cuando llegaron dos sujetos preguntando por mi hermano y nosotros dijimos que él no estaba, que no estaba en el momento. De una vez agredieron, tumbaron la puerta de la finca, estos me cogieron por el cabello, me dieron una patada, me tumbaron. Ahí se mete mi hijo, el de 15 añitos, defendiéndome, que por qué se van a meter con mi mamá. De una vez me le agredaron una apuñalada a mi hijo por acá, sí. Comencé yo a gritar, yo vi a mi hijo lleno de sangre, el otro hijo mío de 13 años trató de correr y llegó el otro compañero del que andaba con ese, también me lo agredió con un cuchillo. Los niños lo mataron, le pedimos la justicia, que haga justicia, que eso no quede impune. Esta semana será instalada la primera de cuatro mesas de trabajo anunciadas luego del encuentro entre el gobernador Luis Alberto Monsalvo, el superintendente de salud y el viceministro de la protección social para el caso del hospital Rosario Pumarejo de López. Es poner el hospital en un plan de reestructuración de pasivos, eso es lo que hace la superintendencia nacional de salud una vez llegue la solicitud por parte del ente territorial, es viabilizar, nombrar un promotor que haga todo ese análisis de los pasivos que tiene el hospital, haga los acuerdos de pago obviamente no es un interventor, no tiene las funciones de un interventor pero es una persona que va a viabilizar la función administrativa, financiera y a futuro nos puede garantizar un hospital viable. Fueron más de 63 millones de pesos los recaudados en la segunda jornada del mercado campesino que se realizó el día de ayer en el parque agarupal de esta ciudad esto como resultado de la venta de más de 80 líneas de productos de la canasta familiar. Como pueden ver el stand está solo, está vacío, vendimos todo con lluvia. La Secretaría de Salud Municipal de Valledupar, Lina de Armas, hace un llamado a las mujeres embarazadas a partir de la semana 12 a vacunarse contra el COVID-19. En Valledupar hemos tenido casos críticos de mujeres que han estado en UCI luego de que tienen el bebé, han estado delicadas. El año pasado tuvimos dos muertes maternas relacionadas con COVID. Es importante que por favor no tengamos miedo, yo también estoy en estado de embarazo, yo me apliqué mi vacuna y estoy perfectamente. Tras la renuncia del director nacional de planeación, el cesarense Luis Alberto Rodríguez comenzó el zonajero sobre cuál sería el rumbo del funcionario. Algunos medios nacionales indican que Rodríguez estaría pensando irse a la Contraloría General de la República y en la región hay quienes ya lo ven como una posible carta a la gobernación del Cesar. El ministro del Interior y el alcalde de Valledupar realizaron seguimiento a las obras de construcción de la Policía Metropolitana. Es un compromiso del gobierno nacional entregarle esta policía metropolitana a Valledupar una inversión superior a los 100 mil millones de pesos. Tenemos el 95% del personal que se ha contratado en esta obra que es de Valledupar. En la unidad de cuidados intensivos de un centro asistencial de ESA, la capital del Cesar, permanece el compositor Rafael Manjarres, debido a afecciones a causa del COVID-19. Un hombre identificado como Joel Palomino, trabajador de la UPC, fue asesinado a Val en hecho ocurrido en el barrio La Victoria en Valledupar. De acuerdo a las primeras informaciones, la víctima se encontraba departiendo con varias personas, lugar a donde llegó un sujeto que sin mediar palabra le disparó y luego huyó. La SIN de la Policía está en la investigación de este caso. Los paratletas vallenatos en condición de discapacidad Cristian Cotes y Jorge Polo obtuvieron dos medallas de oro y dos de plata respectivamente en el abierto de paratletismo que se disputa en Medellín. Son más de 400 deportistas de diferentes ligas los que compiten en el certamen que hace parte del proceso de reactivación deportiva de Colombia. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias Los padres de dos menores de 15 y 13 años que fueron asesinados con arma cortopostante en hecho ocurrido en la vereda Camperucho, zona rural de Valledupar, piden a las autoridades que se haga justicia. Dos menores que intentaron proteger a su madre de sujetos que al parecer intentaron abusar de ella fueron asesinados a puñal en horas de la madrugada de ayer en la finca Villanare ubicada en la vereda Camperucho del corregimiento de Caracolí, zona rural de Valledupar. Las víctimas serán dos menores, Emel Anderson Paez González de 15 años y Humberto Paez González de 13 años de edad, hijos de la señora Carmen Cecilia González Romero de 34 años, los cuales de acuerdo a las autoridades presentan varias heridas producidas con arma cortopunzante. Estamos destrozados, estamos destrozados, yo tengo mi corazón, mejor dicho, yo estaba durmiendo horas de la madrugada con mis tres hijos cuando llegaron dos sujetos preguntando por mi hermano y nosotros dijimos que él no estaba, que no estaba en el momento, de una vez agredieron, tumbaron la puerta de la finca, estos me cogieron por el cabello, me dieron una patada, me tumbaron, ahí se mete mi hijo, el de 15 añitos, defendiéndome, ¿por qué se van a meter con mi mamá? Y una vez me le agredaron una apuñalada a mi hijo por acá, sí. Comencé yo a gritar, yo vi a mi hijo lleno de sangre, el otro hijo mío de 13 años trató de correr y llegó el otro compañero del que andaba con ese, también me lo agredió con un cuchillo, me lo mataron. Me mataron a mis hijos ahí en la finca, yo no daba para hacer nada, yo no pude defenderme. Y yo lo que quiero es que se haga justicia, que esos manes paguen, paguen por lo que le hicieron a mis hijos, porque me hicieron unos niños inocentes, unos angelitos todavía empezando la vida. Y yo quiero que se haga justicia, que cojan esos manes y que paguen por todo lo que hicieron, porque me mataron mis dos peladitos. El niño mío de 9 años no me lo matan porque se alzó en el techo de la casa, por eso me queda vivo mi hijo, si no me lo matan los tres. De acuerdo con las autoridades, al momento del hecho, dos sujetos ingresaron a la fuerza. Los niños trataron de defender a su madre, pero recibieron lesiones y murieron. Cabe mencionar que por este hecho fue capturado Luis David Pertuz, el cual fue dejado a disposición de las autoridades competentes y está siendo judicializado. La policía nacional reacciona de manera inmediata, logrando la captura de uno de los sujetos y se están desplegando actividades necesarias para dar con la captura del otro ciudadano. La persona capturada fue puesta a disposición de autoridad competente para con base en los testimonios y las evidencias recogidas en lugar de los hechos, se aplique el Código Penal con toda severidad ante un hecho tan lamentable. Ante tal situación, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación Criminal, Sijín de la Policía, se trasladaron al sitio haciendo la inspección de los cadáveres, siendo remitidos a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal en Valle de Upar para la Necropsia de Rigor. Que no dejen eso impune, que se esclarezca todo y que cojan los responsables. Hay conmoción en la comunidad vallenata por el asesinato de los dos hermanos y se pide a la Fiscalía que los responsables les caiga todo el peso de la ley. Un acuerdo de reestructuración de pasivos en el Hospital Rosario Pumarejo de López para salvarlo de la crisis que presenta el crear mecanismos para no liquidar el Instituto de Rehabilitación y Educación Especial IDREC fue la conclusión de la mesa de trabajo que el gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo lideró con el viceministro de Salud Luis Alexander Moscoso y el Superintendente Nacional de Salud Fabio Aristizábal. En la reunión en la que participaron la bancada de congresistas del Cesar, diputados y representantes de la salud, se acordó la instalación de cuatro mesas de trabajo que permitan adelantar acciones concretas para resolver la crisis financiera que presentan estas dos entidades. Bueno, hay una mesa urgente para la semana que viene y es la que está relacionada con la depuración de la cartera de migrantes. Otra mesa también va a estar programada para la semana que viene y una nueva junta directiva porque hoy concluimos que vamos a proponer a proponerle a la superintendencia que inicie en un proceso de reestructuración y eso tiene que surtir trámite dentro de la junta. Entonces tendremos una junta para solicitarle esto a la superintendencia y que después de eso pues es adelantar las mesas de trabajo también con las EPS para que nos ayuden a recuperar los usuarios que perdimos. El mandatario destacó la buena disposición que tienen la superintendencia y el gobierno nacional al igual que el Ministerio de Salud para darle un impulso al hospital y pidió apoyo para agilizar el pago de las cuentas adeudadas por la atención a los migrantes que superan los 30 mil millones de pesos. Frente a la situación que afronta el Instituto Departamental de Rehabilitación Educación Especial del Cesar y Drake que debe a sus empleados 31 meses de salarios el gobernador manifestó que que no hay viabilidad financiera y que por ende deberían liquidarlo pero yo insisto que que este es un tema que que nosotros no queremos que se dé nosotros vamos a seguir luchando para que tratemos de encontrar una solución el tema es lamentable e incluso pues en parte esta es una S también y las S son en cuanto a su funcionamiento son autónomas porque la gobernación en sí no tiene la competencia directa de contratar los servicios de salud porque los servicios de salud solamente los puede contratar el régimen subsidiado principalmente o el régimen contributivo. Monsalvo Géneco indicó además que entre la gobernación del Cesar y el gobierno nacional se ha dispuesto de más de 50 mil millones de pesos para el hospital Rosario Pomarejo de López representados en el pago de más de 7 mil millones de pesos de población pobre no asegurada 15 mil millones de ley de punto final 11 mil millones para la construcción de urgencias del centro asistencial La situación que atraviesa el hospital ustedes la conocen un hospital que facturaba el año pasado cerca de 80 mil millones de pesos en el 2019 48 mil en el 2020 y al paso que vamos no va a llegar a los 35 mil millones de pesos eso genera una inviabilidad financiera al hospital el hospital no está recaudando los recursos el hospital hoy no está facturando lo que debe facturar entonces también hemos encontrado en el seguimiento que hemos hecho algún desorden ahí administrativo financiero en el plan de mejoramiento pues no va cumpliendo con las metas lo que nos obliga con el gobernador a tomar una decisión oportuna eso es lo que hemos analizado hoy con la información que tenemos nosotros vamos a hacer un acompañamiento muy importante de las mesas de flujo de recursos con las EPS vamos a hacer unas mesas de contratación como nos hemos comprometido con el gobernador y vamos a hacer unas jornadas de conciliación también que le ayuden a recuperar unos recursos para poder pagar la nómina del hospital los proveedores nueva clínica de santo tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias comprometidos en entregar seguridad confianza y tranquilidad urgencias veinticuatro horas contamos con unidades de cuidados intensivos salas de cirugía salas de parto hospitalización consulta externa carrera 10 número 13 C109 Valledupar Cesar 316-808-7016 La Secretaría de Salud Municipal de Valledupar Lina de Armas hace un llamado a las mujeres embarazadas a partir de la semana 12 a vacunarse contra el COVID-19 El tema de las gestantes es un tema particular a nivel científico se ha demostrado ya con estudios publicados que la mujer gestante que padece COVID tiene un riesgo mucho mayor de morbilidad y de mortalidad frente a una persona que no está en estado de embarazo entonces es una situación de protección especial esta vacuna para este grupo poblacional el bebé no le va a dar COVID no si hay unos mitos con respecto a eso no es para proteger la salud materna de ella entonces es importante que por favor no tengamos miedo yo también estoy en estado de embarazo yo me apliqué mi vacuna y estoy perfectamente entonces es cuidarnos nuestra salud el año pasado a nivel nacional aumentó la mortalidad materna de 2019 a 2020 fue uno de los de los indicadores que tuvo un aumento considerable por COVID porque hay unas consecuencias tanto para la para la madre como para el bebé cuando le da esta enfermedad entonces es importante que acudamos a los puntos de vacunación si tienes 12 semanas de gestación en adelante hasta las 40 días posparto debes acudir a aplicarte tu dosis de vida tu vacuna de vida piensa en tu salud piensa en la salud de tu bebé que está por nacer en Valledupar hemos tenido casos críticos de mujeres que han estado en UCI luego de que tienen el bebé han estado delicadas el año pasado tuvimos dos muertes maternas relacionadas con COVID entonces por de mujeres jóvenes entonces necesitamos que acudamos todas a vacunarnos que no tengamos miedo es un biológico recomendado validado en todos los países del mundo con respecto a este estado de gestación y lo que vamos a hacer es protegernos y proteger a nuestro bebé en el Instituto Cardiovascular del Cesar estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención diagnóstico tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares el Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada cardiología adulto cardiología pediátrica cirugía cardiovascular cirugía vascular electrofisiología neurología ortopedia anestesiología urología cirugía general cirugía plástica infectología UCI hospitalización unidad de cuidados intensivos urgencias atención 24 horas Instituto Cardiovascular del Cesar por el corazón del valle Valle Edupar inicia una nueva era en su desarrollo urbano gracias a la capacidad de gestión y liderazgo del alcalde Mello Castro González la villa bolivariana es una realidad disminuyendo el déficit de vivienda en la ciudad con una inversión de 70.600 millones de pesos en su primera fase se construirán 576 viviendas bis de 70 metros cuadrados esto sin duda aportará a la reactivación económica a través de la generación de empleo con mano de obra local Alcaldía de Valle Edupar estamos construyendo un futuro en orden Tortas Negle Dulce sabor Dulces momentos dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponques que ofrece Tortas Negle elaboramos todo tipo de tortas cookies plan bizcochos déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valle Edupar Tortas Negle Coffee Bar diagonal 5 número 13136 local 12 barrio ciudad jardín donde además de postres y tortas podrán encontrar otros productos bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial para tus pedidos llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101 síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros motos y maquinaria de línea amarilla con monitoreo satelital 24-7 alarmas con sensor de proximidad sencilla todas con encendido a distancia cámaras de seguridad sistema de bloqueo central para puertas de carros llámanos 313-803-6453 305-240-1014 diagonal 18D 2050 Los Caciques es tiempo de vacunarse actualiza tus datos en tu EPS y entra al plan de vacunación contra el COVID-19 de acuerdo a la etapa en que te encuentres priorizado serás vacunado en los puestos de vacunación distribuidos en todo el departamento por tu salud haz lo mejor vacúnate en el gobierno del Cesar lo hacemos mejor un hombre identificado como Joel Palomino trabajador de la UPC fue asesinado a Valen hecho ocurrido en el barrio La Victoria en Valledupar de acuerdo a las primeras informaciones la víctima se encontraba departiendo con varias personas lugar a donde llegó un sujeto que sin mediar palabra le disparó y luego huyó la SIN de la policía está en la investigación de este caso un hombre identificado como Joel Palomino funcionario de la UPC fue asesinado el domingo en horas de la tarde en el barrio La Victoria de Valledupar testigos manifiestan que la víctima habría llegado al apartamento ubicado en la carrera 36 bis número 128 barrio La Victoria a cobrar el arriendo del apartamento la víctima es invitado a seguir se sienta con ellos y de repente ingresa un sujeto a pie saca un arma de fuego impactando a la víctima y huyendo del lugar Palomino fue auxiliado y de manera inmediata trasladado hacia el hospital Eduardo Arredondo Daza Ciudadela 450 años en Valledupar en donde falleció funcionarios de la seccional de investigación criminal Sijín de la policía arribaron al centro de salud e hicieron una inspección técnica al cadáver trasladándolo a la morgue del instituto de ciencias forenses de medicina legal para la necropsia de rigor tras acoger los argumentos de la fiscalía general de la nación un juez de control de garantías de Valledupar Cesar impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra cinco presuntos integrantes de la banda El Bosque Se trata de Didier Alexander González Mendoza Dairo Javier Sierra Mieles Jason Ediver Ríos Vega Brian Andrés Ríos López y Carlos Mario Castillo Anaya quienes fueron imputados como posibles responsables de los delitos de concierto para delinquir agravado tráfico fabricación o porte de estupefacientes Las capturas estuvieron a cargo de investigadores del cuerpo técnico de investigación CTI y uniformados del ejército nacional y se cumplieron en tres allanamientos en la jaúa de Ibirico además de dos notificaciones en establecimiento carcelario Información de fuente humana permitió conocer cómo en la zona donde al parecer operaban los implicados se habría presentado un incremento de la venta de cocaína y marihuana Unidades adscritas a la estación de policía del COPEI lograron en las últimas horas la captura en flagrancia de dos personas Es así como en labores de patrullaje de registro y control en el rural y mediante manejo de fuentes humanas se ordena la detención de una motocicleta en la cual transitaba el señor Josué Manjarres Amaya de 37 años de edad y Federman David López Arias de 25 años a quienes se le solicita un registro a persona y la verificación de su moto La actitud sospechosa y nerviosa por parte de esta persona alertó a los uniformados quienes inician una inspección detallada a su vehículo encontrando debajo del cojín un arma de fuego tipo revólver Ante esta situación se le solicita el respectivo salvoconducto del arma en mención que acredite su legalidad el cual manifestó no tener ningún tipo de documentos Por lo anterior se le dan a conocer sus derechos como detenido por el delito de fabricación tráfico porte o tenencia de armas de fuego accesorios partes o municiones y fue dejado ante autoridad competente Multiservicios y Mantrimientos del Cesar SAS Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones Contamos con el servicio de la tonería y madura Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación Somos especialistas en inyección electrónica Frenos ABS Programación y Calibración Electrónica del Automóvil Lámpara Infrarroja para secado de pintura Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil Trabajamos con todas las aseguradoras Frente a Lica Calle 22 Número 1411 Valle Dupar Multiservicios y Mantrimientos del Cesar SAS Unidades Unidades pertenecientes a la subestación de policía Los Ángeles adelantaron un operativo de control de vehículos en la vía logrando con esto la recuperación de una camioneta que había sido hurtada Este operativo se adelantó en la vía del corregimiento Montecitos donde al momento de realizar las labores de verificación e identificación de vehículos y motocicletas se observa que venía una camioneta en movimiento cuando el conductor notó la presencia policial detuvo el vehículo se bajó y corrió hacia los potreros de las fincas aledañas y de inmediato se comenzó la persecución logrando la captura del señor Hernán Darío Estrada Correa de 43 años y la recuperación de una camioneta marca Chevrolet línea D-Max color blanco que había sido hurtada en el municipio de Puerto Wilches Santander Cabe anotar que el capturado cuenta con un prontuario delictivo tiene anotaciones por hurto calificado y agravado en Bucaramanga Fiscalía Local Estado vigente hurto calificado y agravado en grado de tentativa Fiscalía medida de aseguramiento hurto calificado agravado de Bucaramanga juzgado penal municipal impedimiento salida del país porte ilegal de armas de fuego Bucaramanga Fiscalía delegada unidad delegada impedimento salida del país violación a la ley 3086 de Bucaramanga Fiscalía delegada unidad especializada de vida ante los juzgados de circuito medida de aseguramiento fabricación tráfico y porte de armas de fuego municiones de Barranca Bermeja vigente por lo anterior se le dan a conocer sus derechos como detenido por el delito de receptación y el capturado fue dejado ante la autoridad competente evita el robo evita el robo de tu vehículo en GPS alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros motos y maquinaria de línea amarilla con monitoreo satelital 247 alarmas con sensor de proximidad sencilla todas con encendido a distancia cámaras de seguridad sistema de bloqueo central para puertas de carros llámanos 313-803-6453 305-240-1014 diagonal 18-D-2050 Los Caciques Unidades policiales pertenecientes a la seccional de tránsito y transportes ubicados en el sur del departamento consiguieron un contundente resultado contra las rutas del narcotráfico en la vía que una al departamento del norte de Santander con el Cesar este operativo deja como resultado la captura de un hombre la incautación de cocaína y la inmovilización de un vehículo en la cual se transportaban con la sustancia mediante la modalidad de caleta este caso se presenta en el kilómetro 5 donde es detenido un vehículo el cual cubría la ruta sardinata a Aguachica a quien se le realiza la plena identificación al ciudadano Gilberto Obregón Quintero de 64 años de edad quien tenía en su poder 22 kilos de cocaína avaluados en 120 millones de pesos por lo anterior se le hacen saber sus derechos como detenido posteriormente es conducido hasta las instalaciones de la URI de turno en Aguachica donde deberá responder como presunto responsables del delito de tráfico fabricación o porte de estupefacientes El departamento de policía Cesar se permite informar que en las últimas horas la seccional de tránsito y transporte al sur del departamento del Cesar logra materializar la captura de un ciudadano la incautación de 22 kilogramos de clorhidrato de cocaína y la inmovilización de un vehículo tipo automóvil en la ruta sardinata a Aguachica este ciudadano a través de la modalidad de caleta pretendía transportar este alijo hacia la ciudad de Aguachica donde en tramo vial personal adquirido a la seccional de tránsito y transporte logra evidenciarlo y ponerlo a disposición de autoridad competente nueva clínica de santo tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias comprometidos en entregar seguridad confianza y tranquilidad urgencias veinticuatro horas contamos con unidades de cuidados intensivos salas de cirugía salas de parto hospitalización consulta externa carrera diez número trece c ciento nueve valle dupar cesar tres dieciséis ocho cero ocho setenta dieciséis multiservicios y mantrimientos del cesar sas nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones contamos con el servicio de la tonería y pintura brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación somos especialistas en inyección electrónica frenos abs programación y calibración electrónica del automóvil lámpara infrarroja para secado de pintura contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil trabajamos con todas las aseguradoras frente al ICA calle veintidós número catorce once valle dupar multiservicios y mantrimientos del cesar sas en el instituto cardiovascular del cesar estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención diagnóstico tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares el instituto cardiovascular del cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada cardiología adulto cardiología pediátrica cirugía cardiovascular cirugía vascular electrofisiología neurología ortopedia anestesiología urología cirugía general cirugía plástica infectología UCI hospitalización unidad de cuidados intensivos urgencias atención veinticuatro horas instituto cardiovascular del cesar por el corazón del valle en tu par es vida es progreso en tu par garantizamos el agua en tu hogar y hacemos más fácil el pago de tu factura en esta pandemia por eso tenemos la opción de pago por pse en nuestra página web triple doble punto en tu par punto go punto co también puedes seguir cancelando a través de supergiros efectiv y las entidades bancarias aliadas quédate en casa y cuida de ti tu familia y tu empresa porque en tu par es de todos fueron más de 63 millones de pesos los recaudados en la segunda jornada del mercado campesino que se realizó el día de ayer en el parque agarupal de esta ciudad esto como resultado de la venta de más de 80 líneas de productos de la canasta familiar un total de 63 millones 822 mil 950 pesos fue lo recaudado en la venta de cerca de más de 80 líneas de productos de la canasta familiar en el marco de la segunda versión del mercado campesino desarrollado por la alcaldía de Valledupar en el parque agarupal no muy bien muy elegante se está vendiendo estamos muy contentos de participar aquí en este mercado campesino número 2 ya es la segunda participación que tenemos con nuestros productos realmente muy contenta con esta reactivación que ha promulgado la alcaldía en este importante evento con el que el alcalde Melo Castro González le apuesta al fortalecimiento de la dinámica económica local por medio de la Secretaría de Desarrollo Económico Medio Ambiente y Turismo contó con la participación de 53 productores y empresarios del campo provenientes de los municipios de San Diego y Pueblo Bello 7 corregimientos y 13 veredas del norte y sur de Valledupar traje dos cerdos y ha vendido como 800 por ahí más o menos bueno, muy excelente muy bueno, bueno, bueno que sigan haciéndolo de las poblaciones participantes en esta actividad que se desprende de la estrategia Yo le compro Valledupar estuvieron representadas a tanques de Río Seco Sabana Crespo Los Laureles La Mesa Azúcar Buena Villa Germania Villa Germania Los Venados El Perro entre otros La experiencia en este segundo mercado campesino ha sido satisfactoria ha sido excelente gracias al apoyo logístico que nos ha brindado la alcaldía como pueden ver el stand está solo está vacío vendimos todo con lluvia la gente cumplió la cita En la actividad respaldada por la Oficina de Cultura Municipal el área metropolitana de Valledupar entre otras sectoriales los ciudadanos accedieron a alimentos frescos y de buena calidad sin intermediarios tales como carnes lácteos frutas verduras y granos además de una variedad de alimentos para el desayuno de la familia Tortas Negle Dulce sabor Dulces momentos Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponques que ofrece Tortas Negle elaboramos todo tipo de tortas cookies plan bizcochos déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar Tortas Negle Coffee Bar diagonal 5 número 13 136 local 12 barrio ciudad jardín donde además de postres y tortas podrán encontrar otros productos bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial para tus pedidos llámanos al 311 432 0601 o al 588 5101 síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook por medio de la oficina de cultura municipal la administración la administración municipal ha venido adelantando la formación de niños y jóvenes vallenatos en estimulación musical iniciación musical piano caja huacharaca acordeón congas técnica vocal y percusión folclórica con una muestra de cada una de las categorías se llevó a cabo el cierre del primer ciclo de la escuela leonardo gómez júnior arte cultura y recreación hacen parte de esta iniciativa de la administración castro gonzález que busca fortalecer el tejido social del municipio de valludupar en mi casa tengo lugares que me motivan a soñar el acordeón en la entrada me recuerda el poder de la unión entre los que compartimos un propósito en mi casa encontré un lugar para aprender y tener las bases que me llevaron a crear mi proyecto lab social en el que puedo transmitir mis sueños de paz a los jóvenes de la región cada rincón de mi valludupar me llena de motivos para atreverme a transformar mi vida y la de mi gente en la unidad de cuidados intensivos de un centro asistencial de esa la capital del cesar permanece el compositor Rafael Manjarres debido a afecciones a causa del COVID-19 por sus afecciones respiratorias a consecuencia del COVID-19 el compositor Rafael Manjarres fue internado de urgencias en el Instituto Cardiovascular del Cesar en Valludupar las primeras informaciones indican que el artista presentó una neumonía bilateral de los dos pulmones y una fiebre intermitente Manjarres fue internado en la UCI del centro asistencial su condición es estable y completa ya nueve días con el COVID-19 pese a tener las dos vacunas la IPS Sierra Nevada servicios integrales es una entidad comprometida con la prestación de servicios integrales domiciliarios en atención en salud y cuidado médico en casa de manera oportuna eficiente segura y eficaz mediante el trabajo en equipo del personal calificado e idóneo con el que cuenta la entidad el respeto por los clientes el compromiso con la sociedad la responsabilidad con las familias y la calidad de la prestación es la razón de ser de la entidad la IPS cuenta con el recurso humano técnico científico y administrativo idóneo dotado de los más altos niveles de compromiso y calidad en el ejercicio de sus actividades y funciones además cuenta con insumos proveedores y tecnología con los más altos estándares de calidad IPS Sierra Nevada está ubicada en la calle 13C número 1769 barrio Alfonso López de Valledupar tras la renuncia del director nacional de planeación el cesarense Luis Alberto Rodríguez comenzó el sonajero sobre cuál sería el rumbo del funcionario algunos medios nacionales indican que Rodríguez estaría pensando irse a la Contraloría General de la República y en la región hay quienes ya lo ven como una posible carta a la gobernación del Cesar hace casi dos años Luis Alberto Rodríguez se posesionó como director del Departamento Nacional de Planeación DNP uno de los cargos más importantes en el alto gobierno casi al nivel de varios ministerios ahora durante la última semana venía tomando fuerza que el economista dejaría esa posición para poder llegar al cargo de Contralor General en 2022 una vez Felipe Córdoba termine su periodo allí finalmente se conoció que Rodríguez sí anunció su salida del DNP y ahora sería cuestión de días para que su renuncia se hiciera oficial pese a que él mismo dijo que no se iría y que la presidencia no le había pedido su renuncia en la FM Darcy Queen también había mencionado que Luis Alberto sí se iría del DNP para no inhabilitarse además que al ex viceministro Juan Alberto Londoño recibió la oferta de asumir la dirección que deja Rodríguez sobre su trayectoria Luis Alberto Rodríguez es uno de los jóvenes economistas que más se ha movido durante el gobierno de Iván Duque nació en Valle du Par se graduó en la Universidad Nacional cuenta con estudios de economía de la Universidad de Toulouse, Francia y una maestría en política económica de la Universidad de Colombia Estados Unidos además se ha desempeñado como viceministro técnico del Ministerio de Hacienda en épocas de Alberto Carrasquilla fue jefe de estudios económicos de Aso Bancaria asesor económico en el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y fue consultor en el Ministerio del Trabajo y el Banco Interamericano de Desarrollo adicionalmente ha sido profesor de la Universidad del Rosario y la Universidad Nacional y como columnista de los medios económicos más relevantes del país Rodríguez ha sido uno de los economistas que más ha tenido que entregar sus análisis y cuentas en el alto gobierno luego de la pérdida del grado de inversión de Colombia pues está enterado de la gente oficial en materia macroeconómica digital comunicación sin límites conéctate a nuestra variada programación con la calidad y el mejor precio que solo digital te puede dar nacimos para comunicarte sin barreras brindamos entretenimiento y comunicación para ti y para toda la familia entretenimiento en todo momento digital comunicación sin límites pregunta por las promociones que digital tiene para ti en La Paz calle tercera número 1266 barrio La Florida teléfono 318 279-0105 en San Diego carrera 9 número 2C17 barrio centro teléfono 318 284-7780 digital comunicación sin límites en el Instituto Cardiovascular del Cesar estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención diagnóstico tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares el Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada cardiología adulto cardiología pediátrica cirugía cardiovascular cirugía vascular electrofisiología neurología ortopedia anestesiología urología cirugía general cirugía plástica infectología UCI hospitalización unidad de cuidados intensivos urgencias atención 24 horas Instituto Cardiovascular del Cesar por el corazón del valle Bueno pues en realidad es una obra que estamos esperando desde largo rato ya casi cuatro décadas podríamos decir que existe el corregimiento de Nuevo Colón trae la administración la grata sorpresa de que se va a hacer por fin la obra tan anhelada en este corregimiento el alcantarillado público Estamos felices de estar en el corregimiento de Nuevo Colón cumpliendo el sueño de los habitantes de este corregimiento son más de 6 mil millones de pesos en la optimización del servicio de acueducto y alcantarillado Matricula tu vehículo en el Cesar y recibe descuentos durante los próximos tres años del 60 50 y 40% en tu impuesto vehicular Paga de manera virtual en www.cesar.gov.co Porque en el gobierno del Cesar lo hacemos mejor El deportista Diego Cabarca Sorosco logró la primera medalla de oro para el Cesar en un torneo de la Federación Colombiana de Karate al coronarse campeón de la modalidad de Kumite Combate en el certamen que se desarrolla en el complejo deportivo de Popayán Con esta destacada actuación en la Ciudad Blanca el joven karateka vallenato número uno en el ranking nacional se prefila como uno de los mejores integrantes de la selección colombia en la categoría avanzada a 14-15 años lo cual sería un paso importante para consolidar este deporte de combate en el departamento El sensei Mauricio Blanco Zúñiga entrenador de la liga de karate del Cesar reconoció el mérito del nuevo campeón nacional federado ratificando que en su edad y categoría cabarcas es uno de los mejores exponentes de la disciplina en el país El primer juego de Valledupar Fútbol Club en el segundo semestre será este martes 27 de julio ante el Real Cartagena en el Estadio Jaime Morón y será televisado por Winesport a partir de las 6 de la tarde La delegación de 18 jugadores y 6 miembros del cuerpo técnico se desplazan en bus este lunes a las 8 de la noche a la ciudad de Cartagena 25 sesiones de trabajo se realizó previo al primer partido del Valledupar Fútbol Club con el profesor Felipe Meriño asistido por Hugo Arrieta y en la preparación física Juan Pablo Sarmiento Sebastián Guerra Arquero es la gran novedad dentro de la lista de los convocados el portero que vino del Atlético Nacional para el segundo semestre es el único de los citados para el viaje que no estuvo el semestre anterior Agustín Cano y John Valencia que son las nuevas incorporaciones junto a Guerra no fueron llamados la última práctica previa al compromiso se desarrolló en la mañana lluviosa de este domingo en el polideportivo Mis Construcciones en donde el plantel hizo movimientos tácticos de cara al juego ante el Real Cartagena y al finalizar se definió la lista de los 18 convocados Andrés Salazar Sebastián Guerra Cristian Moya Erick Moreno Tomás Velásquez Aldo Montes John Bello Roy Sercolpa Andrés Padilla David Pérez Ewil Murillo Jair Mena Brian Lemos Janner Ordóñez Saramis Rodríguez Carlos Soñate José Barrios Nuevos Carlos Rivas y el cuerpo técnico director técnico Felipe Meriño asistente técnico Hugo Arrieta Contento con la disposición que ha tenido el grupo de jugadores dispuestos e ilusionados para empezar el primer partido de visita contra Cartagena y bueno yo creo que estas tres semanas han servido para que sepamos con claridad cómo vamos a manejar la comunicación cuáles han sido los escenarios y bueno durante la competencia vamos a ir apostándole a sacar los resultados que es lo que aquí nos trae logramos tener las últimas siete sesiones a los dos arqueros eso nos permitió hacer prácticas de muy buena calidad y sincronizar las jugadas de inicio y salida Los para atletas vallenatos en condición de discapacidad Cristian Cotes y Jorge Polo obtuvieron dos medallas de oro y dos de plata respectivamente en el abierto de para atletismo que se disputa en Medellín son más de 400 deportistas de diferentes ligas los que compiten en el certamen que hace parte del proceso de reactivación deportiva de Colombia dos medallas de oro y dos de plata en el saldo parcial de los para atletas vallenatos en condición de discapacidad visual Cristian Cotes y Jorge Polo durante la primera jornada del abierto de para atletismo que se disputa en Medellín en 100 y 200 metros planos modalidad T13 Cristian Cotes conquistó las dos preseas doradas y subió a lo más alto del podio en las pruebas de velocidad en estas mismas competencias Jorge Polo ocupó el segundo lugar y se colgó las dos medallas de plata como política integral de inclusión social y deportiva del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Valledupar de Indupal respalda la participación de ambos para atletas en el certamen que se realiza en la unidad deportiva Atanasio Girardot de la Ciudad de la Eterna Primavera sobre este logro importante el director de Indupal Heiler Pérez García reconoció que nos llena de satisfacción conocer noticias como estas porque nuestra propuesta de inclusión se está fortaleciendo y nos permite involucrar a diferentes poblaciones en esta oportunidad estamos apoyando a dos de nuestros para atletas con discapacidad visual que tienen el sueño de ser figuras en competencias de esta naturaleza más de 400 deportistas de diferentes ligas de Colombia en condición de discapacidad visual física y con parálisis cerebral compiten en el certamen que hace parte del proceso de reactivación deportiva en Colombia y con parálisis cerebral 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 y con parálisis cerebral